¿Cuál es el tema de los exdictadores que estaban disfrutando? ¿Cuál es el tema de los exdictadores que estaban disfrutando? Y que por supuesto nosotros en nuestra región seguiremos citando a los efectos de hacer lo que tenemos que hacer en la temática esta que es importante para todos. ¿Ha habido doctores históricos? Porque si hablamos del doctor Goebbels y el doctor Phelps sabemos lo que ocurrió con Goebbels. ¿Qué pasó con el doctor Phelps? ¿Qué pasó? Que quedó a la cuenta de la historia. Desprestigiado por haber defendido a un desgraciado caso histórico en nuestra América Latina, en Pinochet y Chile particularmente. Hubo muchos estamentos que protestaron y recuerdo mucho a Adriana Navarro por ejemplo que encabezaba un grupo de estos, estoy hablando de chilenos, pero también hubo gente latinoamericana, australiana y a nivel mundial se condenó a esto. ¿Crees tú que la prensa le hizo el cubrimiento necesario o sería que desde esa época estaban influenciando como ocurre por estos días? No, no, yo creo que la prensa... Me refiero, perdóname, antes que continúe, me refiero a la prensa manipulada, no a toda la prensa en general. No, la prensa que le dio cubrimiento a este tema es la prensa independiente por la que hay que seguir luchando, financiada por el Estado, que trata de siempre de mantener y de luchar por autonomía, por independencia de criterio, tratando de cubrir todos los temas como es el ABC, entre otras el SBS, ustedes en su momento. Pero la otra prensa, de los grandes consorcios privados y particularmente la prensa de Rupert Murdoch, naturalmente que no le dio cubrimiento, y si le da cubrimiento, le hace un cubrimiento a favor, no debemos olvidarnos de la intervención de Margaret Thatcher en esa instancia y de sus amigos, a favor de Pinochet, mundialmente conocidos, a favor de Pinochet, a los efectos de protegerlo e impedir que fuese identificado, enjuiciado y condenado. Así que esas cosas son históricas y conocidas, pero es importante no olvidarnos de ellas, porque los seres humanos a veces cuando nos olvidamos podemos cometer el error, podemos permitir que lo mismo suceda de nuevo y por eso yo en ese sentido siempre felicito particularmente a la comunidad judía de este país y de todos los países del mundo que nos permiten que se olviden lo que pasó en el holocausto, los juicios de Nuremberg, y los diferentes tipos de enjuiciamientos que han habido de tantos ex-nazis que se habían, muchos de ellos que se habían refugiado y radicado en América Latina y en otros países, me parece que es muy importante. Y yo siempre digo, ¿quién le diría a los sobrevivientes del holocausto, a la comunidad judía, que no recuerden y que no quieran tener presente y seguir educando a las nuevas generaciones en cuanto a lo que sucedió ahí, a los efectos de que no se repita? Y por lo tanto, aprendiendo de ellos es que nosotros seguimos repitiendo lo que pasó en nuestros países en los años 60, 70 y 80, con el mismo criterio, porque tenemos lo mismo y los seres humanos, independientemente que sean judíos, israelitas, chilenos, uruguayos o argentinos o salvadoreños, tenemos el mismo valor y por lo tanto yo soy de los que opina que no debemos olvidar y que debemos seguir educando a las nuevas generaciones de América Latina para que sepan qué es lo que pasó a los efectos de que no pase de nuevo. Y yo creo que en ese sentido la comunidad judía mundialmente debe ser felicitada porque no permiten que ningún país, que ninguna comunidad olviden lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y el holocausto. Entonces me parece muy bien, y utilizando ese propio precedente, que nosotros seguimos hablando de esta temática. ¿Y qué le dirías a los familiares de las víctimas de Chile? Y bueno, que seguiremos luchando por clarificación, por tener conocimiento y que yo creo que hay que seguir buscando hasta el último desaparecido y a seguir tratando de llevar a los tribunales de justicia a los responsables de las violaciones de los derechos humanos. Y que ese no es un tema solamente para los que viven en estos países. El tema de la violación de derechos humanos nos pertenece a todos. Y yo creo que la excusa, lo digo con respeto, pero la excusa de la soberanía, de la humanidad, la inmunidad soberana de que no hay que inmiscuirse. Cuando no nos inmiscuimos, ahí tuvimos Ruanda y otras tragedias de la humanidad. Y las fronteras, en general, históricamente, fueron establecidas por luchas coloniales. Y si hay pueblos y países e individuos que no pueden defenderse en ese momento, tenemos que recurrir al apoyo de la comunidad internacional. Como hicimos cuando la dictadura de Ponochete, como hicimos cuando la dictadura en Uruguay, como hicimos cuando la dictadura en Argentina, como hicimos contra Somoza. Recurrimos a la comunidad internacional y a los amigos, hombres y mujeres en el mundo, amantes de la paz y amantes de la humanidad, para luchar contra esa barbarie. Y por lo tanto, nosotros seguiremos haciendo lo mismo, mientras que nos den las fuerzas intelectuales y físicas, como hay tantos miles alrededor del mundo que seguirán haciendo. En nuestro caso, lo seguiremos haciendo en los parlamentos australianos, lo seguiremos haciendo en el movimiento sindical, lo seguiremos haciendo con los grupos religiosos, de la misma manera que lo hicimos en aquel momento. Yo concluyo, en ese mismo espíritu, de felicitar a los grupos chilenos, uruguayos, argentinos, salvadoreños, de todas partes de América Latina, que en este país, pacíficamente, convocan a las autoridades, a los parlamentos, a seguir recordando y a seguir ayudando a clarificar qué es lo que pasó en esas naciones, en esos años. Con el mismo espíritu que lo hago con mis amigos de las comunidades judías, tratando de seguir buscando, identificando hasta el último nazi que haya sido responsable, directa o indirectamente, por lo que se hizo en el holocausto. Eso es algo que llevamos con nosotros con pasión y creo que hay que felicitar particularmente a estos grupos que no olvidan. Creo que es muy importante no olvidar. Seguir buscando justicia por cada uno de los casos. Es lo menos que podemos hacer con los familiares que también hay en este país que tienen familiares desaparecidos o familiares que fueron asesinados por estas dictaduras. Que ojalá nunca ocurra más este tipo de cosas. Tú mencionabas hace un rato a la que fue mi casa por mucho tiempo, a SBS o SBS en inglés y también el ABC. Hay otro caso que se ha tratado de convertir prácticamente en una radio o telenovela más bien barata que seria, que es el caso de la señora Adriana Rivas. También que tiene que ver porque ya se ha comprobado que fue la secretaria, nada más y nada menos que el director de la DINA, el general Manuel Contreras, del mismo régimen del que estábamos hablando hace un momento, del régimen de Augusto Pinochet. Es un caso de toma y daca porque ella alcanzó a llegar a Chile. Incluso te cuento que una sobrina, Lisset Orozco, hizo un documental acerca de esto, tratando de defender a su tía, pero al mismo tiempo salieron a la luz pública una cantidad de cosas muy evidentes. Esta señora se fue, logró escapar de Chile y llegó de nuevo a Australia. Chile está pidiendo hace mucho tiempo a la señora Adriana Rivas en extradición. ¿Qué está ocurriendo, Telmo, que Australia no cumple con este precepto legal realmente? Muy importante. Y es muy importante clarificar y recordar quién es Adriana Rivas y su admisión, su admisión pública, de haber estado vinculado a la DINA y a Contreras. Y Contreras, por supuesto, los chilenos conocen mejor que nadie, pero para la audiencia fue aquel hombre responsable de torturas, de violaciones de derechos humanos, desapariciones, que estuvo preso y, dicho sea de paso, por quien Pinochet intervino para que pueda cumplir su periodo de cárcel en una barraca militar y no donde correspondía. Adriana Rivas, el Partido Liberal, el gobierno conservador de este país, no ha resuelto lo que debe resolver, que es firmar la extradicción. Eso es responsabilidad del ministro de Justicia directamente. Entonces, lo que nosotros podemos decir en resumen sobre este asunto, tema que llevaremos, dicho sea de paso, a la conferencia nacional de nuestro partido a fines de este año, a los efectos de que sea parte de nuestra plataforma de partido hacia el gobierno, elección que se realizará el año próximo, a más tardar en mayo, es de que en el evento de ganar nosotros, en el evento de ganar una administración laborista y tener un primer ministro Bill Shorten y tener un ministro de Justicia, en el caso de Mark Dreyfuss, de que el laborismo va a firmar la extradición. Y yo les puedo decir esto, porque he conversado con el ministro alternativo, en el caso de Mark Dreyfuss, tengo mucha confianza de que Mark Dreyfuss, ministro bajo una administración laborista, firmará la extradición y hará las gestiones correspondientes para que esta mujer pueda ser extraditada a Chile y por lo tanto ser enjuiciada y si es encontrada culpable de las alegaciones que se hacen contra ella, por supuesto que sea condenada conforme a la ley de Chile. Así que nosotros seguiremos haciendo todo lo posible para ayudar a resolver este asunto mediante las gestiones que nos permite hacer el Parlamento y las relaciones políticas, por supuesto que tenemos, especialmente con nuestro gobierno o potencial gobierno laborista. Nosotros intervenimos, es decir, yo escribí, he tratado de hablar y como han hecho tantos compañeros y compañeras chelenas y de otros tolderíos de amistad con los derechos humanos, como es el movimiento sindical, iglesias, etc., no lo hemos podido concluir o resolver, creo que es una falla de Australia, creo que reflexiona mal en nuestra reputación internacional de colaborar y de ayudar, creo que las razones que ha dado el gobierno de que esta mujer tiene buen comportamiento en este país son insuficientes y frívolas, porque lo mismo podría decirse de los ex-nazis que fueron a Argentina, a Chile, a Paraguay, que por supuesto tenían buen comportamiento en esos países. El doctor Mengele se portaba bien, Heichmann se portaba bien, pero fueron unos tipos terribles y yo no creo que se portaran tan bien. Es que mire, es interesante porque en estos documentales la señora Rivas se defiende diciendo que simplemente era una mujer muy bonita y que la eligieron simplemente para mostrarla dentro de... nada más y nada menos que el cuartel de la Dina, pero también está la versión, por ejemplo, un ejemplo de Jorgelino Vergara que le decían el mocito que trabajaba como mozo en el cuartel Simón Bolívar donde operaba la brigada Lautaro. Cuenta detalles de los comportamientos de la señora Rivas a quien en una oportunidad tuvieron que quitarle un detenido porque casi lo mata a golpes. O sea, ahí nada más se da una muestra del sadismo a que llega la gente porque desafortunadamente pues es que eso es lo que ocurre con el individuo. Eso ya es un análisis que se nos sale de las manos se lo dejamos a los psiquiatras o a los psicólogos de por qué una persona tan común y corriente como podrían ser Contreras o este tipo de... o si vamos más atrás en la historia, los nazis se convierten en unos asesinos terribles. Trágico. Creo que es muy justo compartir de que si recuerdo bien fue precisamente una periodista de CBS. Florencia Melgar que hizo un documental... Florencia Melgar que tuvo el coraje la determinación de poder descubrir este caso y de poder extraer declaraciones de esta mujer mediante una entrevista. Es digno de felicitar y que bueno aquí está en este país y lo que nosotros podemos hacer en cuanto a la temática de violaciones de derechos humanos en Chile es tratar de resolver el caso este específico. creo que ese sería nuestro aporte como nación, como ciudadanía, modesto, pero tratar de ayudar a resolver este caso y poder poner a esta mujer en manos de las autoridades chilenas que vienen solicitando la extradición de Adriana Rivas. y terminando es que es importante no es por la persona en sí sino lo que representa y lo que representó para que esto no ocurra más. Correcto y también para que no ocurra más y también porque es un precedente muy importante porque Adriana Rivas no es la única persona que reside en este país de América Latina si es que nos vamos a preocupar en esta instancia de América Latina ya que estamos hablando en español no es la única persona de América Latina que escapó dictaduras habiendo habiendo sido partícipes de violaciones de derechos humanos y que gozan de vivir en esta nación. Entonces si nosotros logramos establecer el caso de Adriana Rivas nos puede conllevar y nos puede facilitar a resolver otros casos de otras personas de otros países de América Latina que tendrían que también ser retornados para ser enjuiciados en las jurisdicciones correspondientes. Es que se han dado casos tan dramáticos ya que estás tocando el tema Telmo donde vinieron acá las víctimas y los victimarios también y se encontraban acá. Claro tenemos anécdotas que no vamos a mencionar en este momento simplemente porque debemos permitir que las investigaciones sigan su curso pero de varias nacionalidades de América Latina donde las personas que fueron torturados se encuentran sin saberlo con precisamente aquella persona que fue partícipe de la tortura. Terrible. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer porque hay que poder estirar de este hilo o de este elástico hay que tratar de resolver este caso de Adriana Rivas y para eso necesitamos que haya presión popular. Para eso necesitamos que las personas de bien de toda América Latina contacten a sus parlamentarios y les pidan de que este caso bajo una administración laborista con un primer ministro Bill Shorten no puede no ser resuelto y hay que comprometerse a poder resolverlo esto en el primer periodo de gobierno. La primera medida que vamos a tomar nosotros a la que está a disposición es que vamos a llevar este tema a la conferencia nacional de nuestro partido a los efectos de que los delegados de nuestro partido que son y somos quienes formulamos la política que va hacia el gobierno laborista en el evento de ganar en mayo entonces que le demos ese mandato que le demos ese apoyo al ministro para que tenga la determinación y la confianza de poder resolver este asunto de una vez por todas y eso va a ser un momento de celebración de toda la comunidad latinoamericana y de todos los amigos de América Latina en este país el primer caso pero no va a ser el último que el señor Dreyfus cumpla y le haga un homenaje también a su a una persona del mismo nombre que en Francia sufrió una persecución absoluta que también en contra de los derechos humanos bueno si no me cabe duda porque aparte el Mark Dreyfus es de origen judío su familia es sobreviviente también conoce el tema personalmente y dicho sea de paso es el parlamentario federal que también habla español por lo tanto conoce mejor que muchos esta temática él es un gran abogado es un gran jurista fue ya un gran ministro y tengo confianza de que va a cumplir bueno esperemos que este caso de la señora Rivas se solucione repetimos no estamos persiguiendo aquí a nadie sino simplemente que las leyes y los derechos humanos deben respetarse y cumplirse tal completamente y totalmente aparte hay un petitorio por parte de Chile y lo que estamos haciendo acá es motivar a nuestras autoridades australianas a cumplir con su contratapa cumplir con su amigo país Chile y resolver de una vez por todas el caso de esta mujer que no merece estar en este país y que si merece estar en un tribunal explicando qué es lo que tuvo que ver con violaciones de derechos humanos en Chile y que sea la justicia chilena a la cual le tenemos mucha confianza que resuelva este tema bueno te agradecemos por estar en esta sintonía perdón te agradecemos por estar en este programa y ya continuaremos hablando sobre otros temas inherentes a los derechos humanos muy bien muchas gracias gracias Carlos por tu trabajo por tus investigaciones y también por supuesto como siempre a nuestro equipo que nos ayuda a poder realizar estas entrevistas muchas gracias gracias a ti también